Conozcamos al Subdirector General del Servicio Nacional de Fronteras, Comisionado Oriel Óscar Ortega Benítez. El Subdirector General nació en Panamá, Ciudad de Panamá. Ingresó en 1988 a la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba, República de Colombia, en 1990. Se gradúa obteniendo el título de Profesional en Ciencias Militares y con el grado de Oficial. En 1997 realizó el curso de Comando de Operaciones Especiales, COPEX, en la República de Colombia, Siendo asignado como Jefe de la Escuela de Fronteras. En 2001 viaja a la República de Bolivia a realizar el curso Garras del Valor, ocupando el primer puesto en honor. Luego fue asignado como Jefe de Pelotón del Grupo de Operaciones Especiales. Cumple capacitaciones en el Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación en Seguridad, Wince, Estados Unidos. Fortaleciendo de la Democracia, Capacitación para Oficiales, Curso de Plana Mayor y Operaciones Conjuntas en el año 2014 y 2015, Cursa Estudios de Defensa y Seguridad Hemisférica en el Colegio Internacional de Defensa de los Estados Unidos de América. El Subdirector General, en 1988 a 1990, se prepara como profesional en Ciencias Militares. 2008 a 2009, toma un posgrado de alta gerencia. 2013 a 2014, Maestría en Gerencia de Seguridad Nacional y Fronteras. 2014 a 2015, Máster en Seguridad y Defensa de Inter-American Defense College United States. El Subdirector General, Oriol Ortega Benítez, ha ostentado cargos tales como, en el 2004 hasta el 2006, se desempeñó como jefe de operaciones especiales de la Policía Nacional. Del 2008 al 2009, se desempeñó como jefe del Centro Penitenciario de la Policía Nacional. En el 2009 hasta el 2010, se desempeñó como jefe del Batallón de Senafrón. En el 2012, también se desempeñó como Director Nacional de Inteligencia. En el 2013, se desempeñó como jefe de la Agrupación de Fuerzas Especiales. En el 2014, ostentó el cargo de Director Nacional de Inteligencias en Senafrón. En el 2015, se desempeñó como Director Nacional de Operaciones. En el 2016, se desempeñó como jefe de la Primera Brigada Oriental. Y en el 2017, ostentó el cargo de Asesor del Ministro de Seguridad Pública. Recibir el cargo del señor Subdirector General del Servicio Nacional de Frontera. Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución y también agradecido porque al final, al final del día, nosotros que estamos aquí es por ustedes. Nos debemos a ustedes y seguimos trabajando de la mano con ustedes. Nos exhorto a seguir avanzando, a seguir apoyando a la gestión de nuestro señor Director General, porque ese es nuestro fin, ese es nuestro objetivo, a seguir apoyando la misión de seguridad que tenemos del Estado para con la ciudadanía, para con la gente de nuestras provincias alejadas en la frontera del Darién, en Gunayala, la frontera con la rica, la provincia de Chiriquí, la provincia de Bocas del Toro. Estamos aquí un día más y vamos a seguir adelante cosechando más frutos y más éxicos en el Servicio Nacional de Frontera. Muchas gracias. 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 Gracias.